Hola, ¿está bien? ¿Qué tal? Sí, yo de primero quiero unas faves y de segundo, y de segundo, lengua de roca. Pues yo voy a tomar setas con jamón, y de segundo, voy a tomar... ¿Tú qué has pedido? Yo he pedido lenguado. Pues yo entreco de ternera. ¿Tú qué has pedido? 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 ¿Tú qué has pedido?